El secretario de Hacienda El paquete económico del 2017 Un paquete económico bajo un contexto complicado para el 2017 Lo que viene en el mundo no está sencillo Y eso sin duda le pega a la economía mexicana ¿Cuáles son las variables, los datos más importantes que nos puede resaltar? Mira, es un paquete económico primero que nada responsable Responsable en un sentido muy amplio Las variables con las que se construyen Son variables que son las centrales en el mercado Después, las estimaciones que estamos poniendo en el paquete Son las que los propios analistas Los propios especialistas Sienten serán válidas para el mercado Para México el año que entra Así estamos anclando en una perspectiva de crecimiento De entre 2 y 3% Un precio del petróleo de 42 dólares La plataforma que Pemex señala Y esos elementos nos ayudan a pronosticar Con un grado alto de probabilidad Cuáles van a ser nuestros ingresos en el año clínico Sabiendo cuáles son nuestros ingresos Se toma una decisión fundamental Que lo que podemos gastar por arriba de los ingresos Tiene que ser tal que El déficit empiece a caer La deuda empiece también a caer Como porcentaje del PIB Y que dejemos de endeudarnos Para pagar intereses Eso por cuanto a los grandes números En términos de acreditar responsabilidad Dado que están fijos los ingresos Y que no podemos incurrir En una cantidad de déficit importante Teníamos que hacer un esfuerzo de gobierno En materia de gasto No queremos que este esfuerzo gravite Sobre las familias No queríamos Y el presidente así lo comprometió Más impuestos Ni incrementos en los ya existentes Por lo que todo el ajuste Se está asumiendo en el gobierno federal Por la vía de menor gasto ¿Cuál es la señal que se quiere mandar Al mundo, a los mercados A las familias en México A la sociedad, a los empresarios Con este paquete económico del 2017? La más importante es que México Reconoce que ha cambiado su contexto Reconoce que su plataforma es menor Reconoce que los precios del petróleo Son menores Reconoce también Que habiendo válidamente utilizado La herramienta del gasto Para darle apoyo A la demanda agregada Ahora es momento De empezar a reducir ese gasto Para dejar de endeudar el país Por arriba de lo que sería recomendable Para dejar de pedir prestado Para pagar intereses Para regresar la deuda A niveles que sean sostenibles Que el máximo de deuda Se alcance como porcentaje de PIB Este año Y que a partir del año siguiente Empiece a caer Y así mandamos En un mundo En donde hay mucha volatilidad En donde hay mucha incertidumbre Que en México va a haber certeza Que en México va a haber responsabilidad Y que en México estamos listos Desde el ejecutivo A poner el ejemplo En términos de austeridad De recorte De hacer más con menos De coordinarnos mejor De focalizar de mejor manera Los apoyos Y este paquete Responsable que manda el presidente Estamos ciertos Que también de manera responsable Y también a la altura del reto Será discutido y analizado Por el Poder Legislativo Estamos dedicando Con el secretario de Hacienda José Antonio Mide Secretario El ajuste al presupuesto Doscientos treinta y nueve mil Doscientos cuarenta mil millones de pesos Este ajuste Este recorte ¿Le impacta A los bolsillos De los mexicanos? ¿O se busca Que el impacto sea menor? ¿O que no se le pegue? No le va a pegar A los bolsillos De los mexicanos Le va a pegar Al gobierno En términos de requerir De él Mayores esfuerzos Para cumplir Con sus objetivos Va a requerir Que vayamos Depurando padrones Va a requerir Que vayamos Reconociendo Por ejemplo En el Seguro Popular Que estos dos millones De empleos nuevos Están consigo beneficiarios Que van ahora A ser atendidos En su salud Por el IMSS Y que por lo tanto No se ocupa Estén financiados Ya en el Seguro Popular Va a obligar A que continúe El Seguro Social Sumando otras instancias Para hacer compras Consolidadas Y bajar así El gasto En medicinas Va a obligar Por lo tanto A que usemos Nuevas tecnologías A que nos coordinemos Entre los diferentes programas Para alcanzar Los mismos objetivos Pero sobre todo Al final del día Si a que hagamos Un esfuerzo Porque nuestro marco Cambió Porque tenemos Menos recursos De manera estructural Porque en el mundo Ya quienes descansaron En el gasto México Y otros países Para mantener La demanda agregada Hoy tienen que regresar Ya a un nivel Manejable A un nivel En donde se manden señales De que la deuda Empezará a caer ¿Qué representa Dentro de Este paquete Presupuestal El anuncio Que se realiza También de adelantar La apertura De las gasolinas Sabemos que esto Estaba contemplado Para el 2018 Se adelanta Para el 2017 ¿Esto qué representará Y cómo se reflejará Dentro del mercado? Mira Lo que nosotros Necesitamos hacer Como país Y está previsto Que se hiciera Estaba previsto Que se hiciera En enero del 2018 Es movernos ya A un mercado Normal de gasolina Somos el único País del mundo Que sigue administrando El precio de la gasolina Y lo que queremos Es ya movernos Como funciona Un verdadero mercado De gasolinas A partir del año Siguiente A partir del 2018 Que los precios De las gasolinas Reflejen Las condiciones De oferta Y demanda Por muchos años Vivimos en México En un contexto En donde la gasolina Solamente subía Y subía Por razones Que se tomaban En la administración Pública Lo que ahora Queremos procurar Es que cuando En el mundo La gasolina Suba Aquí suba Y cuando En el mundo La gasolina Baje Aquí baje Ahora Para poder hacer Esa liberalización Vale la pena Que empecemos A trabajarlo Y eso es lo que Estamos planteando Desde el año Que entra Y que lo saquemos Para que la liberalización Sea gradual Ordenada Para que no se Cresce abusos Que lo saquemos Del ámbito De la decisión Política Que los precios Se permiten No ya por políticos Sino por las circunstancias Técnicas Y las circunstancias De mercado Que justifiquen Su situación El secretario Estamos platicando Con el secretario De Hacienda José Antonio Mil Secretario La economía mexicana Depende mucho De la economía norteamericana Pero vemos Sin duda Un mercado interno Importante Un mercado interno Que ha sacado adelante Pues buena parte De los votores económicos Vemos también Las contribuciones Que se han elevado ¿Cómo descansar Estas patas De la mesa De cuatro mesas Y hacerlas Más que estén Dentro de nuestro terreno Y no depender tanto Del entorno exterior ¿Cómo hacerle? Y en este presupuesto ¿Cómo se va a platicar? ¿O cómo se va a entablar esto? Mira El primer elemento Y es bien importante Lo que tú comentas Porque hoy La economía mexicana En medio de este contexto difícil Es una economía sana Es una economía bien balanceada Es una economía Que descansa En que podamos exportar Para crecer Pero también En que tengamos Una demanda interna Robusta Es una economía hoy Que enfrentando Un entorno difícil Para acceder A los mercados de deuda Tiene que salirse Y dejarle ese espacio Al sector privado Justamente Para proteger Esta posibilidad De que la demanda interna De que los actores privados En México De que las familias De que las empresas Siguen encontrando Espacios de dinamismo Sigan teniendo capacidad De acceso a los mercados Y por lo tanto Hoy Lo que toca Si queremos proteger Nuestra demanda interna Es que el gobierno Sea responsable Que el gobierno Ocupe menos espacios En los mercados De deuda Y se los deje A las empresas Y por eso Hoy Lo que es indicado Para apoyar Al mercado interno Es un gobierno Que empieza A replegarse Que empieza A tener un gasto Más en línea Con sus ingresos Y que ese entorno De estabilidad Sea el que permite Y fomente Pues la inversión De los particulares Y consolide El dinamismo Que está teniendo Nuestro mercado interno Secretario Por último Sin duda Hemos visto A lo largo De los últimos años Como bien lo señalábamos En mercado interno Venta de automóviles Índices de ANTAD Inflación históricamente baja Estas variables Macroeconómicas ¿Cómo llevarlas Y cómo traducirlas En el bienestar De la familia De la gente Que nos está escuchando Y cuáles serán Los trabajos Que se harán Desde la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Para que no se muevan E incluso Para mejorarlas Lo que estamos buscando Hacer con esto Es acompasar mejor La política fiscal Para darle espacio A que la política monetaria Nos ayude Por la vía De mantener Condiciones adecuadas A que de forma armónica La economía Siga creciendo Que esta baja inflación Que este entorno De certidumbre Se traduzca Al final del día En más empleos En más inversión Y que esta posibilidad De empleos Que esta posibilidad De aprovechar Las oportunidades Que el entorno En México Nos está permitiendo Crear Que estos apoyos De gobierno Que ayudan Y que acompañan El esfuerzo Que a diario Hacen las familias Mexicanas Sigan presentes Es por lo tanto Es un paquete Que abre espacios Para crecimiento En nuestro mercado interno Que sigue acompañando Por la vía De los programas El apoyo Que a diario Hacen millones De mexicanos Por salir adelante Que permite Consolidar Esto que hemos visto Que es una economía Con baja inflación Con bajas tasas De interés Que nos permite Seguir viendo Una creación De empleo Robusta En prácticamente Todos los sectores De los diferentes niveles De ingresos Y que sean Estos empleos Estas oportunidades Y este mercado El que poco a poco Nos permite Ir consolidando Mejores condiciones De bienestar Pues secretario En verdad Apreciamos mucho Que nos haya regalado Estos minutos Vamos a estar muy al pendiente De esta discusión Como bien lo comenta Hoy ya Está en el terreno Del congreso De la unión Esta discusión Muchas gracias Felicidades Por esta nueva encomienda Y desde aquí Estaremos muy al pendiente De lo que ocurra Al interior De la Secretaría de Hacienda Muchas gracias Por el espacio Y porque tu audiencia Empieza este sábado En la mañana Hablando y pensando Sobre temas de economía Muchas gracias Y pendiente Muchas gracias secretario Que estén muy bien